¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. ¿Qué? De fresco chocolate... ¿Las vitaminas se osigu? Desdónde... ¿Fresco chocolate? ¿N estándrú? ¿Se escucha un poco de propósito? ¡N estándrú. Saira a ver. También estoy... ¿Pero sin una persona con un gusto propósito? No. ¿Se escucha? Sí. ¿No? ¿Se escucha con un gusto? Yo soy la cosa. ¡Ahahoh! No, no me gusta de un guión. Tú no me la llamas y me gustó, díaz. ¡No, no! ¡No, doctora! ¡Bonjour, gracias! ¡Adiós, señor! ¡Suscríbete rápido, chargé de seguros! ¿Nos vamos a poder comenzar? ¿Quién te va condenar la palabra? Gracias. No se ocurrirá de esta señora, pero tu identidad no será devolada. ¡Garante anónima! ¡Ah, bueno! ¿Puedes comenzar? No me refiero. Pero no sé cómo hacerlo. Cuando yo cojo y todo. Es exactamente eso. No, 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 no. ¡Garante a nada! ¡Los hablar libremente! ¡Pero hacia allá! ¡Pero para ayudarte! ¡Garante a nada! Bueno, bueno. Me he plogado hace 2 años. En principio, no sabía nada. No sabía nada. No sabía que era un tipo para la salud. Pero era la verdad. Era para que me quedara tranquila. Siempre agigotada, agregada en ese tipo que ella vivía. Yo, primero, no había pensado por ella. Pero yo veía bien que eso le pesaba. Así que me sentí por ella. Y después, terminé de recorrer. Después, me faltaba una dosa todos los días. No puedo más pasar. Mi vida es convertida en enfermo. Gracias. Enriquezamos. La segunda. Muchas gracias. ¿Alguien de otra? Me. 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 Muchas gracias. En general, lo que es importante. La segunda. La segunda. Moméntesis. Me. 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 que nos excitó. Todos mis viejos, ellos no sabían. Ellos no sabían. Ellos no sabían. Ellos decían que yo era tan joven, que se podía me esconder, que yo risqué de lo recorrer. Pero ¿sabes qué es? Plus la vida se insiste, plus la verdad que la verdad es muy mal. Como la razón. Entonces, voy a continuar. Vamos a comenzar. Y luego, y luego, que no se fije, que no se fije. Y luego, que no se fije, que no se fije. cuando me acercí. Cuando me acerré, soy mal. No sé. Me agresó. Me agresó mal. Me agresó. Me agresó. Todo el día, me dañé. Me agresó que me acercí, que tú me acercí. Pero tú me acercí. No es que no me acercí. Me acercí. No me acercí. ¿Alguien d'autre? 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 C'est trop bien Plus besoin de matetine Je suis libre Trop bien ma pareille Je suis plus dependente De rien ni de personne Ah oui, c'est très cool. Merci, docteur, pour de vrai tombaler. C'est agréable. J'ose pas être bleu, mais pas de mal. Eh, moi, je veux plus d'eux. C'est sûr, tu veux plus, sauf quand tu parles. T'as raison, tais-toi. Écris plus tôt. Merci, Facebook. Bah, bouc. Qui t'a qui va être, mon ami? Oui, je veux bien. Et après, tu veux que je te mette en fauteuil sur ma main? Il y a Poupon-Nav3 qui bute, mon ami. Tiens, c'est qui, Poupon-Nav3? C'est vrai? Vous voulez bien être mes amis? Tous? Oh oui, mes amis, plein d'amis! Bon, c'est l'heure. Enfin, il va pas l'Oréal, il faut rentrer chez vous maintenant. Eh oh, c'est fini. Je ferme le cabinet, il faut partir. Ça dit quoi? J'ai dit qu'il faut rentrer chez vous maintenant. C'est l'heure, je ferme. Bonne soirée à plus. On n'est pas plus bête. Vous êtes venu de nouveau TikTok? Tiktok! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada